¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está colmando la paciencia! ¡Hay molestia con los aficionados y es que su equipo no demuestra lo que ellos quieren! ¡Suscríbete al canal! 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 no estarán maldiciendo después de haber encajado un gol de esta torre no, no entró hemos llegado a la hora de partido Crouch, la defensa tiene que replegarse dispara, que anotación aumentan de nuevo su ventaja en el marcador tenía mejores opciones sin lugar a dudas pero él generó todo, así que tenía todo el derecho de finiquitarla como lo hizo Crosenberg les marcaron posición adelantada atacan con enorme convicción por el costado ¡Ojo que la tiene! ¡Muy bien rechazado! ¡Es un buen despeje! ¡Ya juegan con el guardameta! ¡El guardameta no se quedó atrás sino que avanzó y se hizo con la pelota! ¡Rabé! ¡Estamos en los últimos cinco minutos de juego! ¡Qué gran oportunidad por la banda! ¡Cambia y la banda al centro! ¡Pero mira nomás qué buena defensa doctora por favor! ¡Bien! ¡Sólo el silbatazo final del encuentro! ¡El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy! ¡Han ganado de forma muy convincente en sus ajustes! ¡Sólo el silbio! ¡Sólo el silbio! ¡Están ganado de forma muy convincente en sus ajustes! ¡Gracias! 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 Trout Suelta de Juega un balón largo hacia adelante No puede conectar el pase con su compañero Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro Es un buen despeje Mueven por el sector Smalling Y la lanza hacia adelante Casi media hora de la primera parte Y se le cruce en un trío libre Adelantándose el portero Otra vez capturó el esférico Viene el desborre por la banda Va a mandar el centro al área A estos pelados les ha costado mucho trabajo llegar a la portería rival El director técnico a ver si empieza a desquitar su chamba Y hace algunas modificaciones para la segunda mitad El centro va hacia el segundo poste Ha conseguido el hueco Balón para el portero Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Me sorprende que hayan podido mantener la igualada Empiezan los últimos 45 minutos de juego Ha sido un juego muy peleado Ahora el complemento La gente desea que lleguen los goles Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Viene el desborre por la banda Va a mandar el centro al área Ojo con esta Vuelven por el sector de la banda Puede venir el centro Toff 15 minutos de partida Tido de la segunda parte Ya se lo quitaron Avanzan abriendo la cancha Esta es muy buena ¡Qué anotación! Se rompió el empate La ventaja es mínima Pero la consiguieron en un momento muy importante Estoy seguro que después del pase que le puso su compadre Se lo va a llevar a echar unos saltos y unas tortas Por favor Smolny ¡Falta B! Esa era la amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta No, este no No, este no Smalling Y la pole de cuchara Vuelve a intentarlo El balón por afuera Rechaza con la testa Busca marcar Borja Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Detuvo el arquero Por favor hazla bien Pelota despejada El despeje del guardamete envió la pelota Corner ¿Qué momento? No pueden desperdiciar este tiro de esquina Ahí está el pitazo final Magnífico recital de fútbol Su entrenador estará satis... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!